Los rumores sobre un desplazamiento de sus tierras y el posible abandono de la actividad agrícola y minera que desde la infancia han practicado y de la cual se sostienen económicamente son las preocupaciones latentes de los pequeños mineros de los municipios de California, Betas y Suratá tras la declaratoria del Parque Regional Natural de Santurban. Por ello la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga se reunieron con aquellos que ejercen la minería tradicional en 5 de los 31 títulos que quedaron dentro de las 11.700 hectáreas del área protegida. Junto con el Ministerio de Minas y Energía, con la Dirección de Formalización, estableceremos qué actividades se ejecutan en el parque de minería tradicional exclusivamente, o sea mineros aquellos que estén trabajando hace más de 10 o 12 años en la zona y establecer junto con el Ministerio qué actividades se pueden ejecutar en el plan y también qué actividades se podrían ejecutar una vez se esté limitando el páramo, que se puedan si es posible, seguirlas permitiendo de acuerdo a los lineamientos ambientales. Quedaron tres títulos dentro del parque y quedaron otros dos dentro de la línea de Buen Humboldt, eso nos llevaría a que la pequeña minería quedara extinguida del municipio de Suratá y nos preocupa porque es una pequeña minería donde habemos más de 70 familias que hacemos parte de esa pequeña minería. Otra cosa que nos preocupa bastante es la intención, el comentario que está dando la corporación de hacer una posible línea de amortización que sería como una extensión del parque, es como engañar un poco a la gente y decirle, mire hasta aquí no, pero en cambio aquí abajo tampoco. Vemos pues la problemática, entendemos la comunidad, creemos que lo que nos dicen ellos que no se socializó bien todo este tema de la delimitación del parque, vinimos a escucharlos, pues a que nos expusieran la problemática, a ver cómo nosotros desde el Ministerio de Minas hasta donde la competencia nos da, cómo podemos interceder con las otras autoridades para llegar a acuerdos que faciliten el desarrollo de la actividad minera. Cuando usted mira la normatividad de un parque regional está excluida la minería, o sea no puede usted decirle a la gente, en un parque regional no se puede hacer minería y si se dice lo contrario entonces estaría violando la normatividad, o sea es una mentira que le diga no sé qué sí puede hacer o no puede hacer. Infortunadamente pues tenemos que estar, lo que está establecido es la norma de la ley, la ley establece que en los páramos no se podrán adelantar las actividades salvo que ya estén en etapa de construcción y montaje o explotación y podrán continuar hasta que se acabe el título sin la prórroga, cierto, lo que está antes, lo que está antes de esa etapa, o sea la etapa de exploración, pues no podrá continuar, entonces ahí sí como le digo, infortunadamente tendrán que ceñirse a lo que establece la ley. Tarde que temprano, según el plan de manejo, a dos, tres, cuatro años, un desplazamiento forzado. La idea con la gente que quedó dentro del parque, que afortunadamente no es mucha, es no desplazarla, es decir que las actividades que estaban realizando ahí se mantengan sin extenderlas o se puedan cambiar por algunas otras un poco ambientalmente más sostenibles, más amigables en función de los servicios que presta el parque.